El expresidente Donald Trump prometió que perdonará a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero Sheehan a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Fiel a su estilo, el exmandatario armó tremenda polémica en Conrad, Texas, cuando dijo que si se presenta a las próximas elecciones presidenciales y gana, trataría a los insurrectos de forma justa. Y si ganamos, nos trataremos a esas personas de 6 de junio de febrero, nos trataremos a ellos de febrero. Trump está recorriendo el país apoyando a candidatos republicanos, difundiendo lo que él llama la gran mentira, donde afirma que una conspiración masiva le robó un segundo mandato. Adelantó que si la liberación de quienes han sido sentenciados por sedición merecen perdones, él los absolvería. Desde aquellos incidentes de violencia del 6 de enero, donde hubo siete muertes, incluido un policía, más de 725 personas fueron arrestadas y acusadas por su participación en dicho ataque a la democracia estadounidense. Entre los detenidos se encuentran miembros de los Proud Boy, Upkeeper y Tripper Center, que son considerados grupos radicales extremistas y supremacistas blancos. Al mismo tiempo, una comisión del Congreso de Estados Unidos continúa su trabajo para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de Trump y sus colaboradores en los actos de insurrección. El mismo senador de Carolina del Norte, Lindsey Graham, un aliado fiel de Trump, dijo que el expresidente estaba equivocado, pero el exmandatario lo mira con otros ojos. Wendy Castillo, Noticiero, cierre de edición.